El arte de escribir consiste en decir mucho en pocas palabras, dijo Anton Shekhov. Porque escribir es dejar que entren en ti, en tus sentimientos y pensamientos, en tus recuerdos y vivencias, en tus alegrías y tristezas. Es compartir parte de uno con personas que quizás nunca llegarás a conocer. Es sanador para quien lee y también para quien escribe. Cuando leemos un libro nos sentimos un poco parte de sus protagonistas. Solo con letras nos enseñan historias, ciudades y también personas que quizás nunca existieron, pero que cobran vida para los lectores. La lectura nos da un lugar para que entremos cuando necesitamos desconectar o simplemente por placer. Un libro es un compañero de viaje y de vida.